Y otra historia rocambolesca que nos llega hoy de Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha ordenado a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, al Ejército, ver películas de Hugo Chávez y rendirle honores. Una orden que se hace contraria a lo que alguna vez el mismo proclamó y que dice la Constitución Bolivariana de Venezuela. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas son una institución esencialmente profesional y sin militancia política. Todos recordamos la pataleta que armó el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, luego de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, que insistió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está politizada y a favor de un bando político. Y definitivamente, 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 y esto es terminante, el militar activo que quiere hacer política, cuelgue el uniforme y vaya a hacer política. Las declaraciones generaron gran indignación en Padrino López, quien aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no tiene militancia política, aunque luego, al parecer, se justificó diciendo que la Constitución no dice que la Fuerza Armada deba ser apolítica y no deliberante. El documento, que se hizo público hace unos días, revela, una vez más, los intentos por ideologizar y adoctrinar a la Fuerza Armada, algo que va claramente en contra de la Constitución. El documento exige hacer cumplir algunas actividades específicas, que incluyen proyección de video Hugo Chávez y conferencias sobre la vida y obra de Hugo Chávez. Pero, además, agrega algunas instrucciones especiales. Las actividades deberán iniciar con los honores al libertador Simón Bolívar y al comandante supremo Hugo Chávez. Además, especifica, Los comandantes de unidades y jefes de dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deberán concentrar a todo el personal militar y civil para asistir a las actividades y, al finalizar las mismas, iniciar el debate sobre los conceptos presentados para profundizarlos y consolidarlos. Ya ni el régimen sabe qué hacer o decir para justificar sus actos. Dicen una cosa y al día siguiente hacen otra. Tiran la piedra y esconden la mano. Y así van, dejando que pasen los días para alargar un poder que agoniza y que claramente no se sostiene más. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se debe al pueblo, no al poder de turno. Poder, una palabra que corrompe generalmente a quien lo consigue. Para el venezolano TV España, Carlos Angola.